Brindo por los que echamos de menos cuando estuvimos solos, por las simples cosas y por Chabela. Brindo por la innovación, la creatividad y el compromiso. Brindo por la sabiduría y el trabajo que hay en una copa de vino. Brindo por la generación de bodegueras, que por ello estamos hoy aquí. Brindo por todas esas personas que suman, aportan y enriquecen. Brindo por una hermosa primavera. Brindo porque siempre haya una taberna abierta. Salud y suerte para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!